El día de hoy jugaremos escondidas extremas en la casa de Yair 17 Y los participantes son los siguientes Soy Yair Soy Pablo Soy Valdo Soy Urla Me gusta, me gusta Soy Pablo Soy Josué Y bueno, ¿quién cuenta primero? ¿Quién cuenta primero? Zafo Zafo Yair, dale Yair cuenta primero, así que nos escondemos y vamos para allá Agua Zafo Tampame, tampame Tampame que ¡Es buena, bro! Aquí me lo veo, no nos van a encontrar. No, 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 no. ¿Se escucha o no? Se escuchó aquí, se escuchó aquí. ¡Hola! El primero rapidito. Ay, pendejo Hola ¡Hola! ¡No mames! ¡Me va a levantar una! Una eternidad más tarde ¿Tiene un buscador? Me hace bien chefe, junto a su ¡Hala, bestia! ¡Hala! Y yo vi algo azul, pero pensé que era... ¡Ajá, se mamó! ¿40 segundos? Me voy a poner abajo del colchón Alguien se escondió A ver, me voy a esconder Me voy a esconder ahí dentro Señor Chavana A ver, aquí un clásico No hay nadie dentro de esta caja Es bueno No hay nadie A ver, a ver, a ver Aquí puede haber gente, güey No, no cabe nadie Venga, 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 venga Son tres minutos Hay que correr, hay que correr, hay que correr Hay que correr ¿Dónde mismo? No, no hay nadie Todos están arriba, amigos Todos están arriba Fuga, fuga la oruga Fuga la oruga A ver, vamos a ver Este escondite era bueno Era bueno, no hay nadie Acá abajo no hay nadie Acá tampoco hay nadie A ver, a ver La puta madre Es buena, bro Casi no se subió Pero, Josué Era bueno ese escondite, bro A ver, no Aquí también vale el baño Aquí también vale el baño Unos tenisitos Ok, aquí el baño ¡A la mierda me asusté! Excitante Me cargo A ver, aquí ¿Será que aquí hay gente? Aquí abajito No sé ¡Ah, no! ¡Bueno! ¿Qué se esconde bajo la toalla? ¡Se mamó! No hay nadie, bro No me digas que se escondió en su propio cuarto, güey A ver A ver Ajá, ¿y esto? ¡Ay, cabrón! ¿Qué agarré? ¡Eso! Pero dije, es que no voy a prender las luces ¡Ja! ¡Qué gui! ¡Ah! 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 Aquí, 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 aquí Hay que buscar aquí de bolada Lo primero, ¿qué es? ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Pichis codito de mierda! ¡Ja, ja, ja! Y yo, lo primero ¡Ja, ja, ja! ¡Pichis codito de mierda! Maravillosa jugada ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! O sea, güey, ya lo escondiste, güey ¡Verdad! 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 La verdad, pregunta, ¿dónde empezar a buscar primero? hola a ver hay alguien aquí nadie espera espera no te veías en serio hola 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 que pedo que pedo se salieron hicieron trapa no puede ser que dos personas no lo pueden contar no mames llego la hora pinche de barla le dijiste no me dijo ya chequee arriba todo te lo juro hola yo creo que se fue arriba ¿quién ganó? ¿dónde estabas? ¿quién ganó? ¿dónde estabas? no te voy a decir ahhh miren de futuro no me no me no me no me no me no me ¡Ah, jeez! ¡Eso! vamos 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 primero aquí hay muchas cosas prendidas aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí ya me encontraron imposible ir atrás de esas cortinas ya me cansé imposible, 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 imposible imposible, imposible bro se ve tu luz bro miralo, miralo loco se pase por aquí loco loco nadie me dijo te lo juro pase por aquí pero aquí estaba Pau me parecellä y tranqui tengo no que loco muy un es un con que te mal Te va a saber, te va a saber, te va a saber mucho Te va a saber mucho Hola Ya lo tengo Eso no me lo esperaba Me siento estafado 11, 13, 19, 20, 27, 16, 15, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 21, 22, 23, 22, 25, 26, 27, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 70, 30, 30, 30, 20, 31, 32, 32, 32, 32, 33, 32, 33 Airship. ¿Dónde estaba? Cracks, y por segunda vez consecutiva el ganador es Jaii Pero, segunda vez consecutiva con la ayuda de Baldo ¿Te acuerdas de los peluches? ¿Hubo hacks? Hubo hacks Pero bueno, segundo lugar y... ¿Quién fue? ¿Quién fue? Los momazos Pero bueno, dejen su like, suscríbanse y pongan en los comentarios en donde les gustaría que Guarapas escondidas Así que bueno, adiós Cracks, buena Jaii y nos vemos en la siguiente, chao